es nada más que podamos conversar entre amigos y colegas y que este intercambio de ideas y opiniones sea de provecho para fortalecer el compañerismo la amistad y el hecho que son ustedes en verdad los ojos los oídos y la verdadera voz del pueblo lo que sí puedo decirles es que durante estos casi tres años que llevamos aquí en honduras he seguido muy de cerca las noticias que ustedes reportan he leído he escuchado he visto muchos reportajes que no solamente informan pero que también han desnudado temas que han cambiado para mejor el pueblo y la sociedad de honduras todos ustedes saben que el periodismo desde sus inicios ha formado parte fundamental de la democracia es gracias a su tenacidad que nos damos cuenta del acontecer nacional ustedes son la voz del pueblo y el vehículo entre el pueblo y la sociedad los invito a que continúen su excelente trabajo con un periodismo lleno de disciplina imparcialidad veracidad equidad con balance con responsabilidad con ética y con amor a su profesión y deseo que continúen siendo el inspector del pueblo para informar no solamente aquellas cosas en las que se deben avanzar sino que también resaltar el trabajo que día a día realizan los hondureños en las urbes y tierra adentro para construir una honduras próspera y segura muchas gracias y felicidades